Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Yo este cantar Ay que dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su cariño Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy Con ella soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Con cuanto amor le doy Yo este cantar Ay que dichoso soy Con cuanto amor le doy Con ella soy Con ella soy feliz Con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Que meeres Amén Amén Amén